Después de tanto tiempo que pasó Al fin te has dado cuenta de tu error Has vuelto junto a mi buscando amor Arrepentida Llora, si te sientes sola Llora, no te necesito ahora Ya lo nuestro terminó Llora, si te sientes sola Llora, no te necesito ahora Ya lo nuestro terminó Ay, mi amor Dale, Pablo Decías que lo nuestro se murió Que el fuego de este amor ya se apagó Olvídate de mí, será mejor Ya no eres mía Llora, si te sientes sola Llora, no te necesito ahora Ya lo nuestro terminó Llora, si te sientes sola Llora, no te necesito ahora Ya lo nuestro terminó Llora, si te sientes sola Llora, no te necesito ahora Ya lo nuestro terminó Llora, si te sientes sola Llora, no te necesito ahora Ya lo nuestro terminó Llora, si te sientes sola Llora, no te necesito ahora Ya lo nuestro terminó Llora, si te sientes sola Llora, no te necesito ahora Ya lo nuestro terminó Llora, si te sientes sola